Esta mañana aparecieron pintadas las calles de Alicante por los jóvenes con la nueva cultura denominada Graffiti. Las autoridades están tomando medidas urgentes para acabar con este movimiento con la nueva brigada contrapintada. Seguiremos informando. Estos fueron D&D, Dr. Yogo Free acabando con los sueños de Uber. Sí, todo empezó como una moda. De esas que se empiezan y que al final se abandonan. Emocionado por la peli B The Street. Fue en la calle donde empezó su fin. Pues llevaba una doble vida metiéndose en una calle sin salida. El mal comportamiento era su acompañante. Era un diamante pero que no era radiante. Noche, calle más discoteca. Su cara ríe pero su alma está hueca. Es que aparentemente todo estaba bien. En la calle un desastre y en la iglesia, man. Ese conflicto lo estaba consumiendo. El enemigo en su cara se estaba ririendo. El miedo controlaba su corazón pues sabía que no andaba en buena dirección. En la tierra él tenía un llamado el cual poco a poco lo dejaba de lado. Vivía como un pez que quería caminar. No comprendía que su destino era volar. Es que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero es su final. Es camino de muerte, bro. Y en la noche se pregunta qué pasaría si yo me muero. ¿Para dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo hoy es el día. Y en la noche se pregunta qué pasaría si yo me muero. ¿Para dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo hoy es el día. Vandalismo, gritaba la gente. Pa' nadie era arte, era cosa de delincuente. La policía los tenía identificados. Y el pueblo los tenía señalados. Pero Dollar One seguía con su lío. El río del graffiti lo había consumido. Su padre solo clamaban adiós. La última palabra la esperaban de su voz. Ya su corazón se agitaba. Su alma con dolor le gritaba. Dame de beber que estamos padeciendo. Ya basta de mentiras que nos estamos muriendo. En eso lo invitan a un campamento. De esos donde te hablan de arrepentimiento. El predicador abre su boca y suelta la palabra. Pa' romper la roca. Y Dios le habla como nunca lo había hecho. Las lágrimas brotan de su pecho. Cae de rodillas y se entrega por completo. Desde ese día comenzó su reto. Y no para de hablar del evangelio. Sin paradigma, invenciones ni misterio. Por lo importante, brother, es que tú te salves. Y que le busques antes que sea tarde. Y en la noche se pregunta qué pasaría. Si yo me muero, ¿a dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo, hoy es el día. Y en la noche se pregunta qué pasaría. Si yo me muero, ¿pa' dónde iría? ¿Dónde la eternidad pasaría? De decidirlo, hoy es el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!